Era una relación de amor, mirá. Parece que el motor Homegate volvió con todo de la mano de un polémico reencuentro entre el chileno y la china, que a esta altura no le queda ni un código intacto que preservar. Pampita anda afinando el olfato, porque en cualquier momento volvés a sentir olor a sexo. Benjamín Vicuña estuvo junto a la China Suárez, ¿dónde? Miráme, lo importante, hotel de la zona de Carvales. Por ahí están ensayando las escenas que se vienen. Tienen que filmar para la película, porque levantan escenas. Paren, dicen, duda. En Carvales, ¿había motor Home? No. No, palta y lonita. No, la manta amarilla. Qué mala leche vos, eh. Había un sexo, decían. ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? Ja, 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 jiji. Además hay un detalle, fueron con sus hijos. Con lo cual estamos hablando no de un touch en un motor Home, sino de una relación. Ay, cómo me gustan estas cosas. Me camino con la vida. Estoy con Mejamín. Sí, no, una última palabra. ¿Qué es lo que más se duele de todo esto? Todo, la mentira. Todo, la mentira. Y no. Obviamente debatiendo sobre la penetración de los medios en la cultura de masa no estaban, precisamente. Sobre todo teniendo en cuenta el tendal de especímenes masculinos que la fogosa actriz y modelo dejó por el camino. La bomba es la otra bomba. No, estoy indignada, indignada. Callate la boca. Último momento. Marcelo Tinelli compra Canal 9. El encuentro secreto entre la China y mi ídolo. No entiendo. El genio, el monstruo, el maestro. Seguido. De Benjamín Vicuña. ¿Dónde es el tan p*** de plantel? En el sofitel de carreras escondido con todo el plantel de bocas que estaba haciendo pretemporada. Los hombres de la China Suárez. 18. Y el primer hombre en la vida de la China Suárez, ¿quién fue? ¿Quién? Tacho. Tacho, Tacho, Tacho. Riera. Leche, mucha leche. Tacho se fue. Y ella conoció un día a quién. Ah, esto que hacer. A Nacho Viale. Es en los únicos. Mirada va, mirada viene, dice Sergio Dene. ¿Quién la miraba? Nicolás Cabré, señor. Al poco tiempo. ¿Quién llegó al país? ¿Quién, quién, quién? ¡Tavid Ibaldo! Fíjate esto. La China Suárez no está mal de la cabeza. Hola. A la China Suárez no le importa nada. Fiesta. La, 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 la. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de perdón? Eh, eh, me parece perfecto. Y te lo comité vos a bordo. Después de lo que pasó con Pampita, ¿cómo vas a seguir en esa relación? O sea, tenés que salir corriendo. Ah, no. Así hago peteyo. ¿Puedo creer lo mentirosa, farsante y mala mujer que es? ¡Como vos! ¡Como los policías que están afuera, mierda! ¿Quién? La China Suárez. ¿Quién va a ser? Para un poco, loca. Porque estás arruinando desde la poca carrera que te queda. Se debería estar puesto en el lugar de esa pobre mujer que estaba en crisis con su marido. Él no sabe lo que yo siento por él. Sí. Que estaban separados. ¿Y él? ¿El qué responsabilidad tiene? Él es una porquería. 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 ¡Es un genio! ¡Bravo, bravo! Un aplauso para Vicuña. ¡Gordo, gordo! ¿De haber hecho el bailecito que hizo para Twitter en la China? ¡Se vuelve loco! ¡Mire! No lo quiso a tu vez, no lo quiso a tu vez, quedas como un boludo. ¡Esa es la bomba! ¡Muévete, mamita, que me vuelvo loco! ¡Bravo, bravo! Un chadita de la bomba, estás, cosa linda, cosa... ¡Bravo, bravo! ¡Sube, sube, que la bomba va! A Pampita, ¿le gustará que Vicuña le presente a sus hijos a la China Suárez? ¡Sangre! La relación física no hubo, entonces. Mirá, no me voy a referir, porque no es la forma ni el modo, ¿no? Lo tomo como un sí, gracias, muy amable, ¿eh? Más que decir, me parece que Pampita va a salir a cantar este tema. Escuchen, escuchen. Hoy les voy a contar una historia, pero no la escucharon de mí. No, 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 tengo una amiga peligrosa que anda suelta por ahí. No puedo decir ni su nombre, porque su cara lo dice todo. Ya sabí, soy, cuidado con su voz, porque se llama la roban novios. Roba de acá, roba de allá. Roba, roba novios, no le importa a quién. Roba, roba novios, roba, roba novios, cualquiera le viene. Ella se pasea por el baile, buscando a quién atacar. No le importa si tienes tu novio, si es atrevida y te va a robar. Ella es una gata maliciosa, no se va a piadar de ti. No le importa en qué dar poca cosa, que se llama la roban novios. Roba novios, roba, roba novios, no le importa a quién. ¡Qué canción, la roba novios! No sé, nadie roba nada. Pero estaba disponible ya, estaba demasiado disponible el señor Benjamín Vicuña. No oficialmente. Y además estoy de acuerdo con Fernanda Iglesias. Después de todo lo que pasó, tenés que salir rajando de ahí lo antes posible. Ah, por cierto, el comentario de Dómana. ¡Mi ídolo! Yo soy Carolina Nui, hoy no duerme en casa. ¿Cómo le va a hacer el calor a esta mujer? Una frase más machista, decir que es mi ídolo, no existe. Por otro lado, me parece que tampoco es mala mujer la china por estar con alguien. En que él le dijo que ya había terminado la relación. No sabemos qué le dijo él a ella. No, 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 bueno, pero quizás... Lo bueno es que ya le creyó todo. Salir a desmentir y a pensar que Pampita era una mentirosa. No, ella dijo... Y inventar lo de la manta de Nepal y todo eso. Es una pavada, chicos. Ella dijo, nos estamos conociendo. Creo que eso engloba varias cosas. Le lleva un tiempito. No lo negó rotundamente, que era lo que la podía haber salvado. En esa entrevista dejó muchísimas dudas. Yo conozco a muchas que no solo pueden armar un equipo, acá pueden hacer un campeonato con todos los... Bueno, emocionalmente... Y no... Pará, pará. Y nos van a gloriar por eso. Vamos a hacer esto. No, 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 no. Aventura. No dije nombres. No dije nombres. Emocionalmente. Yo estoy cerca de la Liga Española. ¿Cuál es el problema? La gallega tiene un... ¿Por qué? Yo te hago cargo. Y ustedes también te tienen que hacer cargo. Vamos. Ella 15 años vivió acá, pero 30 años vivió allá. En España. Bien aprovechado. Quiero que lo sepan. Emocionalmente, Edith, creo que nos han enseñado algunas cosas mal. Una lección que deberíamos aprender como seres humanos es que nadie es de nadie. Sí. Bueno, que te lo comunique igual. Mañana te entiende, Bucari. Me voy a ir pensando lo que dijo Bucari. Lo que te dije con subtexto descuidaba a Tata porque te lo agarro. ¡Uy! ¡Opa! ¡Uy! ¡Vos!